Estamos en la Universidad Pontificia de Comillas desde Capital Radio y está con nosotros Robert Engel, profesor emérito de la Universidad de Nueva York y premio Nobel de Economía. Profesor Engel, gracias por su tiempo. Gracias, es agradable estar aquí. Lo primero de todo, usted es también codirector del Instituto de Volatilidad y Riesgo. Nos gustaría saber dónde ve usted ahora los principales riesgos para la economía global. Bien, nosotros estudiamos los riesgos en áreas muy diferentes. Creo que la mayoría de la gente hoy en día diría que el riesgo geopolítico es el mayor riesgo, aunque de forma realista en nuestros datos no se ve tan grande como se ve si miras, por ejemplo, los periódicos. Hay otros grandes riesgos. Hemos tenido una crisis bancaria en Estados Unidos, donde los bancos medianos han estado en problemas por los altos tipos de interés, en parte por el sector de bienes y muebles corporativos, y eso es un riesgo que sigue presente en el sistema financiero estadounidense. Por supuesto, tenemos que hablar de inflación. Ha sido un dolor de cabeza en los últimos meses. Absolutamente, la inflación es obstinada. Al principio pensamos que la inflación sería un problema solo para la cadena de suministro y que el sector empresarial podría solucionarnos sin necesitar a la FED. Creo que el sector empresarial ha hecho un buen trabajo. Los costes de la inflación sobre materias primas, costes de envío y demás han bajado mucho. Ahora empezamos a ver la inflación residual para los hogares y los mercados y la economía estadounidense sigue fuerte. De hecho, la economía global está muy bien. Europa se ha ralentizado un poco. ¿Es algo sorprendente? Sí, es un poco sorprendente, sí. También si hablamos de inflación, hay diferencias entre Estados Unidos y Europa, pero hay también teorías que apuntan a que quizás han sido los bancos centrales los que han causado esta ola de inflación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no creo que eso sea verdad. Creo que la inflación ha surgido por una variedad de razones. Después de la pandemia vimos que muchos trabajadores, mucha gente dejaba su trabajo. Era difícil contratar para aumentar el suministro y satisfacer la demanda. La gente tenía dinero ahorrado, que no habían podido gastar durante la pandemia, así que estaban listos para empezar a gastar y eso supuso mucho ímpetu para la inflación. Además, tuvimos la guerra en Ucrania, que supuso un corte de energía, que hizo que los precios de la energía subieran y eso impulsó mucho la inflación y se transmitió al sistema. Así que no veo a la FED en esa lista de causas. Si hablamos de la FED está bajo escrutinio público, su actuación, sus decisiones, ¿tiene usted la sensación de que han tratado de complacer a los mercados en algún momento? No, no creo que sea así. Creo que no habrían hecho lo que han hecho. Si quisieran complacer a los mercados, saben exactamente cómo hacer eso en el corto plazo. Ahora puede que no vayan a complacer al mercado en el largo plazo, pero recortarán tipos porque pueden, lo han decidido, pero la economía está fuerte y no tienen por qué hacerlo. Está funcionando y además parece que la FED ha alcanzado su escenario de aterrizaje suave. ¿O usted cree que veremos una crisis más severa en los próximos meses? Creo que vamos a tener un aterrizaje suave. Realmente la pregunta es si veremos un nuevo renacimiento de la inflación, solo por lo fuerte que está la economía en Estados Unidos. Pero de hecho la economía de Estados Unidos, siendo más fuerte que el resto del mundo, tiene a poner un freno en el crecimiento de los propios Estados Unidos también. Con todo junto creo que sí vamos a tener un aterrizaje suave. Aquí en Europa usted ha citado el conflicto en Ucrania, el proceso que hemos iniciado en Europa de depender menos de la energía de Rusia, ha acelerado la transición energética hacia energía renovable. Aquí en España, por ejemplo, el CEO de Repsol, la petrolera, se ha quejado del proceso, de que lo estamos haciendo mal, porque considera que la nueva regulación está haciendo que nuestras compañías sean menos competitivas que las empresas de otros países. ¿Cómo ve esto y cree que esto podría retrasar el proceso de transición? Bien, creo que el conflicto de Ucrania ha acelerado la descarbonización en Europa y puede también que en gran parte del mundo. Estados Unidos ha aumentado su producción enviando también a Europa, creo. Pienso que es un incremento temporal y espero que sea temporal, porque cuando la energía renovable entre en funcionamiento con todo su potencial, va a ser suficiente para proveer de energía a Europa. Y esperemos que en Estados Unidos también sea igual. Pero no sé cuál es la queja del CEO de Repsol, ¿de qué norma se queja? Sí, creo que dijo algo como que las compañías europeas están sujetas a una regulación más estricta que hace que nuestras compañías sean menos competitivas que otras empresas. Una cosa que se supone que va a ayudar es el plan de ajuste fronterizo, que está ahora en una fase de pruebas. Si importas bienes a la eurozona, tienes que pagar impuestos, que es básicamente la diferencia del impuesto sobre el carbono, que tendrías que haber pagado en Europa, con lo que tendrías que haber pagado en un país extranjero. Una de las cuestiones sobre las que he hablado en mi ponencia es lo que en esta universidad, lo que llamo el riesgo de cese. El riesgo de cese es el riesgo que tiene una compañía de volverse mucho más pequeña o incluso de desaparecer del negocio en un futuro no muy lejano. Y yo creo que eso es algo que les va a pasar a las compañías de energía fósil. Hemos visto compañías ir a la quiebra durante años, fotocopiadoras, discos de vinilo, disquetes, todos han desaparecido. Y creo que la energía fósil podría desaparecer en unos 20 años o algo así. Así que las empresas de energía se tienen que preparar para eso. Y parte del plan para ellos es reducir costes y quizá no crecer tan rápido como pensaban que iban a hacerlo. Y quizás eso es lo que le preocupa a Repsol. Profesor Engel, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Gracias. Encantado de hablar con usted.